Yo soy de barrio, de la calle, amigo, tengo una misión Aquí la cosa está que arde, pero no rajo esta cabrón Yo soy de barrio, de la calle, amigo, neta esta cabrón Armas y drogas, mucha bronca, que te manda pa'l panteón Yo soy de barrio, de la calle, amigo, tengo una misión Aquí la cosa está que arde, pero no rajo esta cabrón Yo soy de barrio, de la calle, amigo, neta esta cabrón Armas y drogas, mucha bronca, que te manda pa'l panteón Soy de los cholos de antes, vivo la vida como un traficante Aunque las doñas me ven y se espanten Chingos de rucas me quieren diamante Porque es un vato narcoplaticante Siempre que llego a un lado se me quedan viendo como si fuera la panini A sus haters los tumbo como si estuviera bailando el Dr. Simi Eres Liril, Coppermini, siempre Fini, un Lamborghini Parece puto cuando esté hablando mensaje violento como Mussolini Y ni digas, vil mentiras, por mis huevotes mía la bocina Ando con Letty rifando en la esquina Donde el rap malandro es donde se origina Somos de la Sultana, yo vivo al día, no importa el mañana Haz lo que te dé la gana, porque a veces la muerte llega temprana Rap, ver hasta que llegue anciano Orgulloso estoy de ser mexicano En esto del rap ya somos veteranos Y en el pinche barrio soy como un tirano San Luis, Río, Colorado, Monterrey, Sonora también conectados No ocupo andar armado Mis pinches canciones me tienen pareado Siempre ando volando como un pinche dron Forjando en zigzag, forjando en ubrón Sacando humo como un pinche dragón Puro para arriba no existe el bajón Ando en la línea y tengo palabras La pinche feria y yo la armo de agua No me preocupa la pinche placa Que en mi familia no falte nada Dos, tres ya saben cómo me muevo Yo todo veo pero me hago el ciego Yo soy bien loco y no soy pendejo Tú me aconsejas, yo no te entiendo Traemos un pinche desmadre en la droga Se junta la flota fumando la roca Y hubo la loca, ganamos la copa Pura buena ropa y lo corriente no se nos nota Me subí a todos los juegos Bien crudo te aviento fuego Armo mis versos como un pinche lego Calle como Tego Si no le fallo le pego Loco prendido en la yeca Tirando las rimas como bala fría Sangre de barrio, puro bandido Mejor quédate en la esquina Puro perro callejero Que viene de abajo del río Colorado Puro loco de la mente La onda, el salle, el estilo malandro Puro loco callejero Y colmo las mañas del callejón Tendido siempre andamos Sobre el pellejo en la misión Nunca volteo bandera Seré leal hasta que yo me muera Es el respeto y la lealtad De esta vida pandillera Yo soy de barrio de la calle Amigo tengo una misión Aquí la cosa está que arde Pero no rango esta cabrón Yo soy de barrio de la calle Amigo neta esta cabrón Armas y drogas, mucha bronca Que te manda pa'l panteón Yo soy de barrio de la calle Amigo tengo una misión Aquí la cosa está que arde Pero no rango esta cabrón Yo soy de barrio de la calle Amigo neta esta cabrón Armas y drogas, mucha bronca que te manda Ey, 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 somos bandidos Estamos en la calle de un barrio prendido Desde mi chaco metido en los líos Calma esa la verga, no se meta con los míos Que no la fío, el humo flota Dentro de la roca, toda mi tropa Está bien locota, volviendo a mota Luego se nota, que es una antena Y avienta la chota, con puro flaco Solo la llevo donde quiera, puro locao De mezcla bandera, todos tatados No tienen la fiera, porque el cabrón No sabe lo que espera Por mi calle, loco, no pasa cualquiera Está caliente y no toque Porque se quema Chubole, bola de huellas Un gancho, bien pilas que ya llegué yo Me gusta a mí siempre vestirme tumbado Andar elevado y bien racozón Tengo la mente de gente demente De repente me miras inconsciente Nada me para, nadie me detiene Si usted quiere bronca, pues llegue de frente Estilo de vida ilegal Siempre me topas en el barretal Ando con el lefty del dios colorado Y yo represento la pincha un design Tonte trucha porque no bajo bandera La loquera es hasta que yo me muera Ando guachando la zona Me cuida la gente que escucha las rolas No traigo charola La vestimenta chola, mi nombre en las calles Fumando la chora como debe ser Andamos al cien, aquí con el lefty y hacemos también Chingote, te desmadre en mi barrio prendido Si no lo conoces hasta el Monterrey El tramo tumbado De rol en la troca con puro soldado Bien alocado Los ojos bien rojos y acelerado Bien tapiñado Cargamos las broncas por todos lados Eliminado Los morros paletas que la están cagando Venimos a poner la muestra, bajar del avión a morros chaveses Nos miran y salen tendidos directo a su casa con una diabetes Bien locos, vale verga, no le culeamos a nadie pa' tumbar los dientes Anda con cuidado en este terreno, no sabes dónde tú te metes Somos mexicanos, ya estamos preparados para el grito de guerra Hago respetar por la buena o la mala, yo solo defiendo mi tierra No ocupo padrino, yo mero me fleto por algo, yo tengo mi puesto La hunda con lefty en alzada, no nos comparen con nadie del resto Yo soy de barrio, de la calle, amigo, tengo una misión Aquí la cosa está que arde, pero no rango esta cabrón Yo soy de barrio, de la calle, amigo, neta, esta cabrón Armas y drogas, mucha bronca, que te manda pa'l panteón Yo soy de barrio, de la calle, amigo, tengo una misión Aquí la cosa está que arde, pero no rango esta cabrón Yo soy de barrio, de la calle, amigo, neta, esta cabrón Armas y drogas, mucha bronca, que te manda pa'l panteón Ya te la sabes, perro, desde Monterrey La 821 Nosotros somos la underside Desde el cerro de la silla, el 5 Y el lefty aquí en los delzay Directo desde alzada Es la cuarta dimensión Es el casto Es el lefty, papá La jean masiva Es el casto Al zamifiquillo, de la calle, amigo, neta, esta cabrón Al zamifiquidis, en los stepi, y adoro